Génesis 26 Isaac en Gerar Luego aquella región volvió a padecer hambre, aparte de la que había padecido anteriormente, en tiempos de Abraham. Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelech, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré. Porque te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios, de manera que por ellas se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Mientras Isaac estaba en Gerar, la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer, pero él respondía, Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí, cuando Abimelech, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Abimelech lo mandó llamar y le dijo, No cabe ninguna duda, ella es tu esposa, ¿cómo dijiste entonces que era tu hermana? Isaac le respondió, Porque pensé que podían matarme a causa de ella. Pero Abimelech replicó, ¿Qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer, y entonces nos habrías hecho responsables de un delito. Y Abimelech dio esta orden a todo el pueblo. El que toque a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó el ciento por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así se fue enriqueciendo cada vez más, hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Los pozos entre Gerar y Berseba Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos, que en tiempos de Abraham habían cavado los servidores de su padre. Y Abimelech dijo a Isaac, Aléjate de nuestro lado, porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Enseguida abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había dado su padre. Pero cuando los servidores de Isaac, que habían estado cavando en el valle, encontraron un manantial, los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac, diciendo, Esta agua es nuestra. Entonces Isaac llamó a ese pozo Ezek, que significa litigio, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo, y volvió a producirse un altercado a causa de él. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Luego siguió avanzando, y cavó otro pozo más. Pero esta vez no hubo ningún altercado. Entonces le puso el nombre de Rehobot, que significa campo libre, porque dijo, Ahora el Señor nos ha dejado el campo libre, para que podamos prosperar en esta región. Renovación de la promesa hecha a Abraham De allí subió a Berseba, y esa misma noche el Señor se le apareció para decirle, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo. Yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a mi servidor Abraham. Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. En ese lugar estableció su campamento, y sus servidores comenzaron a cavar un pozo. La alianza de Isaac con Abimelech Mientras tanto, fue a verlo Abimelech, que venía de Gerar junto con Ahusat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿Para qué vienen a verme? Si ustedes fueron los que se enemistaron conmigo, y me echaron de su lado. Ellos le respondieron, Hemos comprobado que el Señor está contigo, y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo, ratificado con un juramento. Por eso queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás ningún daño, porque nosotros no te hemos causado ninguna molestia, sino que siempre fuimos amables contigo, y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada, y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió, y ellos se fueron como amigos. Aquel mismo día, los servidores de Isaac vinieron a traerle noticias sobre el pozo que habían estado cavando, y le dijeron, Hemos encontrado agua. Él llamó a este pozo, Sibah, que significa juramento. De allí procede el nombre de la ciudad de Berseba hasta el día de hoy. Las esposas hititas de Esaú Cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judit, hija de Beherí, elitita, y con Basmat, hija de Elón, elitita. Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca.